...sobrepaso de derecha y cierro. Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón, lo tiene que hacer por escrito, hágalo. Es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento. Para que se ponga y no tiene ese problema. Sí, venga de su mano personalmente, por favor. Estreta y cerro tras dos siete... Idiota. Lo que acabamos de escuchar es la discusión entre un piloto de una aeronave y una controladora aérea. Que esto obviamente se viralizó y está en todos lados. Lo cierto es que casi chocan dos aviones en aeroparques, cerros, estuvieron casi ahí, a cien metros, Guille. Sí, sí, sobre la zona del río Ibicuí. Realmente es una situación que anómalas, no está bien lo que ha sucedido. Coinciden los pilotos, los controladores, la empresa de aviación, EANA, lo que ha pedido es una investigación profunda. Tenemos estos datos. Mirá, el avión que va arriba, dice Flight Level 150 y mirá cómo baja ese número. 150 y cuando se termine de cruzar va a seguir descendiendo. ¿Sí? Cada vez más bajo. El avión de arriba es el que está cubriendo el trayecto entre resistencia y aeroparque. El de abajo va desde aeroparque a Santa Fe. Pasaron a 100 o 150 metros cuando la distancia reglamentaria es de 300 metros. Tuvimos la oportunidad, mirá, está sobre el río Ibicuí. Tuvimos la oportunidad de hablar con el avión que pasa de abajo hacia arriba, podríamos decir, para que quede más gráfico. Él dijo, bueno, quiero llevar calma. Era un día de visión clara. Tiene un instrumento en el panel, los dos aviones que se llaman TICAS, que le dijo que venía un tráfico y él lo vio. De todas maneras, el piloto del avión de Austral se molestó y notó, dice, acabó de pasar un tráfico ahí abajo. La controladora hasta ahí viene, entre comillas normal, no debería haber pasado, fíjense ahí está el gráfico, la distancia mínima es de 300 metros. Y aquí pasaron entre 100 y 150 metros a casi 800 kilómetros por hora. La controladora le dice, bueno, si tiene alguna queja por escrito, hasta ahí, entre comillas normal, porque no deberían haber pasado tan cerca. El tema está que hay una tercera voz, es otro piloto de otro avión, que dice, lo que pasa es que ustedes son unos inútiles. El comandante tuvo una comunicación que no es pertinente, no puede hacer eso. ¿Se lo escuchan todos? Sí, está en una frecuencia que escuchan todos. Que escuchan todos, todos los otros pilotos, otros controladores. No es pertinente lo que hizo el comandante, porque está el comando de una aeronave. Y la controladora, peor, le dice idiota. La controladora, por definición, debe controlarse. Y después puede controlar. Realmente, y después empezó un debate. Hay pilotos que dicen que está saturado el espacio aéreo. Hay otros pilotos que consideran que esto, bueno, el propio piloto, el que pasa por abajo, fíjate que entre Dominique y yo está ahí, el que pasa por abajo, nosotros hablamos con el piloto de este avión, él le restó importancia. Hay pilotos que dicen, bueno, no hagan un drama de esto, y hay pilotos que dicen que esto es gravísimo. Pero es esto realmente, más allá de que por suerte no pasó nada y no estaríamos hablando de otra cuestión, es realmente grave. Sí, nosotros vamos a escuchar al piloto. ¿Cuál es la cuestión? No tiene que pasar, no tiene que pasar a 100, 150 metros, tiene que pasar a 300, y no debe haber insultos. Esto tiene que quedar claro, no puede haber, la comunicación debe ser asertiva, correcta, técnica. Pero esto es lo que decía el piloto. Bueno, nosotros estábamos volando recto nivelado, ya saliendo para el aeropuerto de Santa Fe, y teníamos un tránsito en nuestro instrumento de abordo, que venía de la zona del litoral, que nos iba a cruzar en algún momento, pero no habíamos escuchado bien a qué nivel tenía que descender. Y lo teníamos, o sea, lo teníamos en el equipo de abordo, y lo teníamos a la vista, porque fue una tarde muy linda, la del domingo era visual, se veía todo. Entonces no fue tanta preocupación para nosotros, pero nos cruzamos, el avión nos cruzó de derecha a izquierda, estuvimos aproximadamente a 200 metros de diferencia vertical, y una distancia de, por decir, algo de 500 metros en la horizontal. O sea, tuvimos una alarma de tráfico, pero no de colillo o algo por el estilo para evadir eso. No se llevó a una situación extrema, o sea, no debería ocurrir, por supuesto. Y otra cosa quiero aclarar, nosotros en ningún momento discutimos ni insultamos a la controladora. Había muchos aviones en vuelo, uno es imposible saber qué avión habló o dijo algo. No, a nosotros no, ninguno de nosotros respondió de esa manera. ¿Qué tiene que pasar a partir de ahora, Guille, con esto? Una profunda investigación de las autoridades de transporte de la República Argentina, particularmente de ANA, y nosotros vamos a seguir atentamente porque merecemos respuestas, y es deseable que no volvamos por ahí. El tema de los controladores es un tema en Argentina desde hace muchísimo, seguramente se acordarán de Fuerza Aérea, la película de Enrique Pinieiro, que denunciaba básicamente el descontrol en el control de los aviones en vuelo, y por eso le quitaron a la Fuerza Aérea la administración del área de control, que es la que viene aparentemente como un estado precario desde ese momento, en 2006, hasta ahora. Sí, recién Guillermo Lobo hablaba de los pilotos que le bajan el tema y los que le suben. El que nos la dejó pasar esta es Pablo Viró, que es el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, enfrentado con este gobierno y más identificado con Cristina, porque salió a criticarlo duro y parejo al gobierno. Sí, así es, estuvo haciendo declaraciones, dijo que hay una saturación del espacio aéreo, esto surge por ahí un poco de lo que lo dijo la controladora cuando le pide disculpas al comandante del avión, que la aviación es un desorden, dijo también, ¿no? Sí, a ver, el gobierno tiene un frente muy complejo con los gremios aeronáuticos, son seis. La amplia mayoría de todos estos gremios está enfrentado con el gobierno y lo critica cada vez que pasa algún problema, sobre todo con las líneas argentinas. Pero con esto también, con esta cuestión, no le dejan pasar a un gobierno. Lo que nos decían cuando consultábamos a los gremios en general es que es una situación, esta de cierta precariedad, si se quiere, una red tan sensible, que viene siendo motivo de reclamos de todos los gremios a todos los gobiernos desde hace por lo menos 12 o 13 años. Eso es cierto.